hola qué tal amigos y suscriptores de youtube les hablan nuevamente jg tutorial trayéndoles este nuevo vídeo acerca de esta power band que para mí he tenido una experiencia bastante satisfactoria con este dispositivo que adquirí hace más de una semana el cual lo he estado probando porque porque como a muchos que nos ha llamado la atención el hecho de que tenga este pequeño panel solar y que pueda cargar con el sol entonces hay algunos que muestran o demuestran de que no funciona otros que dicen que no sirve para nada la parte solar pero hay otros que dicen que si funciona pero en el día de hoy les voy a dar una explicación concreta y con datos suficientes para que tú puedas determinar por qué en algunas ocasiones algunas personas dicen que no sirve y otras dicen que si funciona déjenme decirles que esta power band cuenta con una batería de 5000 miliamperes la cual adquirí y que hasta el momento me ha sido muy útil como banco he mantenido mi celular aproximadamente por dos a tres días con esta batería cabe resaltar que mi celular es un celular muy muy desactualizado pero que me es muy útil para viajar por lugares que necesito bastante señal entonces esta power band quiero mostrarles antes de explicarles cómo funciona tiene un botón de encendido si al presionarlo dos veces te muestra esta lamparita muy útil para las noches si deseas buscar algo y no deseas encender lo que es la luz de tu cuarto la apagas de igual manera presionando dos veces y ya está apagada para encenderla sólo cuenta con presionar por una sola vez el botón y aquí nos muestra el estado de la carga de la batería con estas cinco rayitas o estos cinco foquitos determinan la carga de nuestra batería ahora ustedes mirarán porque aparece esta luz verde o este bombillito verde este bombillito verde indica de que el panel solar está recibiendo radiaciones solares por lo que en este momento él debe estar cargando pero no al 100% ok un error que vi que cometían muchos que han hecho ya vídeos acerca de esta power band es que ellos pensaban de que este poquito verde o esta línea verde o este indicativo iba a subir como si fuera este azulito y eso no es mentira lo único que hace el poquito verde es mostrarte o demostrarte de que está cargando a través de energía solar esto no va a subir más más para otro renglón no va a subir nada esto solamente va a quedar ahí porque eso es un indicativo de que está cargando a través de panel solar listo teniendo en cuenta esto el dispositivo viene con dos entradas usb para cargar dos celulares al mismo tiempo una de los lados derecho y otra lado izquierdo cuenta también con entrada para suministro de un cargador aquí trae también este cable y con él podemos cargar nuestro celular de una manera rápida en algunos funcionan una manera rápida en otros funcionan otra manera demasiado lenta pero aquí les daremos las razones por las cuales este equipo funciona de esta manera entonces lo que más nos importa todo es lo del panel solar si en realidad sirve o no funciona lo de panel solar bueno para entender esto lo primero que hay que hacer es irnos a la parte de atrás la parte de atrás tiene una información que la información prácticamente del equipo o de la power band la característica que encontramos acá atrás vemos que esta batería contiene 12 mil miliamperios hora o 12 mil miliamperios h presenta una carga solar de 5 voltios a 200 miliamperios una entrada de nc de 5 voltios a 2.1 amperios y una salida de voltaje dc de 5 voltios a 2 por 1 amperio que quiere decir esto bueno conociendo la capacidad de tu batería conociendo la carga solar conociendo la entrada y las salidas que genera vamos a explicarle si funciona o no funciona como panel solar la capacidad de nuestra batería es de 12 mil miliamperios hora lo que quiere decir es que esta batería a la hora de tu cargar un celular como vemos que tiene dos puertos dos puertos usb para cargar tus celulares lo que quiere decir teóricamente hablándoles de manera electrónica el voltaje que hay en cada uno de las entradas usb es de 5 voltios como le indica acá el dispositivo pero la salida como ustedes ven en output dice 2 por 1 a que significa que esos dos amperios se van a dividir entre este lado y entre este otro lado lo que quiere decir que tu celular va a cargar un amperio por hora a cada uno de los dispositivos que tú conectas entonces el voltaje mismo la corriente se divide en cada uno de los puertos lo que quiere decir que si tu batería entrega 12 mil miliamperios como la muestra la mía aquí algunos va a decir 5000 lo que va en realidad a entregar este dispositivo es 6000 miliamperios hora lo que quiere decir que en una hora es capaz de cargarte 6000 miliamperios lo que quiere dar a demostrar a través de este de este celular este dispositivo que tengo acá un poco viejito trajinado acabado es que apenas tú lo conectes apenas tú lo conectes él va a comenzar a cargar y aquí nos muestra el indicativo de nuestra batería en algunos celulares vamos a notar una diferencia la diferencia primordial es que carga uno más rápido que otros porque un amperio a veces ni los propios cargadores logran entregar y esto es una falla que he visto que ha tenido este dispositivo es que si tú pones a cargar tu celular pero en un momento dado se presenta una radiación solar o vámonos aquí ya el celular deja de cargar y otra vez empieza a cargar nuevamente entonces cuando te es cargado tu celular y es de día lo recomendable es que tome esto y lo pongas del lado contrario para que no vuelva a pasar eso es un error que he visto y en realidad pues espero que a muchos logran solucionar eso bueno comprendiendo eso ya podemos quitar nuestro celular colocamos a un lado y esta power band nos indica que está activada para energía solar listo otra cosita dice que la carga solar es de 5 voltios a 200 miliamperios y aquí donde está la falla digámoslo así de fabricación que tuvo este dispositivo y la razón por la que muchos dicen que no le funciona y otros dice que si le funciona es que este dispositivo te está diciendo que a pleno sol este panel solar que tienes aquí va a cargar en una hora solamente 200 miliamperios miliamperios lo que quiere decir que en 10 horas solamente vas a tener dos mil miliamperios en pocas palabras la batería en un día no te va a cargar lo suficiente para cargar tu dispositivo requiere aproximadamente de tres a cuatro días exponiendo la energía solar para que puedas lograr una carga completa completa de tu dispositivo jg tutoriales porque pasa esto claro porque tienes una capacidad de 12 mil miliamperios tu batería y le estás cargando con 200 miliamperios eso quiere decir que por cada hora él va sumando 200 miliamperios 200 miliamperios 200 miliamperios saca 10 horas tendría dos mil a 20 horas tendrías cuatro mil y a 30 horas tendría seis mil o sea la mitad en 30 horas y sabemos que la radiación solar que hay ya sea en tu país o ya sea en tu ciudad compete de 6 a 7 horas totalmente con una radiación solar fuerte nosotros por las otras horas como de 6 a 5 de la mañana o 7 de la mañana no se considera una radiación solar al 100% ya de 9 de la mañana a 4 de la tarde la radiación solar es lo suficientemente fuerte para poner a cargar el dispositivo entonces esta es la razón por la que el dispositivo no carga al día como uno espera que cargará un día completo por lo menos nuestra power band así que pongámosle diario que tú lo cargues ocho horas que tú lo pongas al sol durante ocho horas requeriría de cuatro días para cargar nada más la mitad de esta batería y ese es el problema por el cual esto este dispositivo dicen muchos que no funciona pero no tenían nunca una explicación lógica de por qué pasaba esto así que hoy con esta explicación sólo quería aclararles que si van a comprar esta power band y precisamente porque querían cargar su dispositivo de manera solar pues lamento decirles de que requerirán de cuatro a cinco días para poder lograr una carga más o menos al setenta y cinco por ciento de esta power band porque el panel solar es muy pequeño o es de muy baja capacidad para la batería tan grande que ésta posee espero que se haya agarrado muchas dudas si desean comprar esta power band pues para mí para mí ha sido muy útil es económica no supera los 30 dólares así que es muy útil para salir es muy útil para mantener tu dispositivo cargado darle otro día más de autonomía así que ya saben como panel solar lamento decirles de que tendrías que demorar a unos cuatro o cinco días para finalizar una carga completa de esta power band gracias por ver este vídeo estamos en contacto cualquier duda déjala en la descripción del vídeo y yo te estaré ayudando nos vemos en un próximo vídeo chau chau